Hola, hola chicos de Revista Bea, yo soy Sebastián Silva y quiero enviarles un saludo muy muy grande Invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales a mí y a Revista Bea por supuesto Y que estén pendientes de todos los contenidos que estamos montando Y también invitarlos a que escuchen mi primer y nuevo sencillo Arráncame En todas las plataformas digitales Vayan y entérense un poquito de todo lo que está pasando con mi música Un abrazo gigante a todos y espero que se vuelvan silvers Yo encontré, estaba literal arreglando mi habitación y encontré una libreta vieja como de hace 5 años Y vi una canción que había compuesto y me empecé a reír literal Hice una story como oigan vean esto que acabo de encontrar Y la empecé a cantar y la gente me dijo como Sebas está muy chévere Entonces me propuse volver a componerla y terminar la canción La terminamos y la compusimos entre los silvers y yo Yo les decía como oigan que suena mejor viento o aire o les gusta más esta estrofa o esta otra Y ellos empezaron como a votar en redes sociales Cuando finalmente terminamos la canción Yo la subí como a mis historias A las personas les gustó mucho Y también mi querido manager Carlos Mora, mi manager de redes sociales Me dijo como Sebas, la verdad me encanta la canción y no quiero que se quede en una simple canción Y entonces él se la empezó a enviar a varias personas Y coincidencialmente se la envió a una persona de Sony Music Ellos se interesaron mucho en la canción y en el proyecto Y me dijeron como Sebas, te vamos a hacer una audición Y ahí empezó el reality literalmente No se imaginan todo lo que pasó Yo estaba ensayando y de repente me fui a una fiesta un día Me enfermé tres días antes de la audición Luego no podían mover la audición Porque el presidente de Sony tenía que hacer un viaje Pero luego el viaje se lo cancelaron y lograron mover la audición Y no, en verdad si quieren ver toda la historia Pueden ir a mis redes sociales, a Facebook Donde está todo registrado Porque suelo tratar de registrar todo con las personas que me siguen Y así fue la historia Y ahora estamos aquí presentando esta canción Que más que una canción es un sueño Bueno, arráncame Es una canción que tiene mucho sentimiento Muchísimo Básicamente es como la liberación de una tusa amorosa Pero no solo amorosa También una tusa como emocional Como cuando no te sientes contento contigo mismo O cuando de repente pasan cosas en tu vida Que no son tan agradables Y arráncame es la invitación Para quitar todas esas cosas de nuestra vida Renovarnos por dentro Y empezar a ver la vida de una manera diferente y más linda Es como en verdad quitarte de la piel Todas esas cosas que te hacen daño Y sanar por dentro Para ser muy, muy feliz Y llueve adentro Yo me hago el valiente Pero este barco se quedó sin tu aire Pa' moverse, miro hacia arriba Busco en las estrellas Una ruta que me saque de esta muerte Arráncame la piel, amor Que se quedó tatuada con tus besos Y el resto lo escuchan en todas las plataformas digitales y en YouTube Bueno, a todas las personas que me están viendo por primera vez Bienvenidos Pueden escuchar esta canción en todas las plataformas digitales Deezer, Spotify, iTunes, Google Play Bueno, en todo el acceso a Napster En YouTube también está ya el video oficial Así que vayan, suscríbanse Agreguen esta canción a todas sus listas de reproducción Y háganme saber qué les parece En verdad me encantaría saberlo Y sigan comprando la revista Bea Porque está increíble Chao Chao